Para cuando se esconde el sol pensarlo dos veces no está de más Yo sé que hay lobos que me quieren asustar No, 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 no Mira a todos lados porque ahí podría estar Esperando entre las sombras a que no puedas gritar Cuida bien tus pasos pues sabes no es normal Preguntarte si vas a regresar Dicen eso no se ha de hablar pues es muy fuerte para mostrar un número más Lo siento y ya aquí se quedó otra identidad Mira a todos lados porque ahí podría estar Esperando entre las sombras a que no puedas gritar Cuida bien tus pasos pues sabes no es normal Preguntarte y saber lo que después dirán Dicen que ella andaba solita en la ciudad Que una dama nunca debe con la noche caminar Que si fue a luz de día ella lo fue a buscar Si tomaba o fumaba ella ahí debía estar Tal vez creas que es mentira y no quieras aceptar Que no es la paranoia esta es la realidad Es más fácil apuntar que el problema enfrentar Y decir que fue su culpa porque no se supo cuidar No, 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 no Gracias por ver el video.